Vergüenza ajena es uno de los 14 temas que los caibas crearon en 1973, para la banda sonora de la película chilena, Palomita Blanca, basada en la novela homónima de Enrique Lafourcade y dirigida por el cineasta Raúl Ruiz. La película y su banda sonora se iban a estrenar a fines de septiembre de 1973, el 11 de ese mes ocurre el golpe militar, y se instaura la dictadura que establece una política represiva y de censura cultural y artística, como consecuencia de ello película y música quedan archivados indefinidamente. Recién en 1992, con el inicio de la transición hacia la democracia, se pudo estrenar la película y se editó el disco en formato cassette, por el sello Columbia. La canción Vergüenza ajena es un bolero, que hace un guiño a los inicios de la banda cuando interpretaban covers y creaban canciones de música popular, principalmente bailable. De los caibas revisaremos dos versiones, primero el audio con sonido original del disco y luego presentación en vivo del 2013, en Temuro. De los bunkers escucharemos audio oficial, de cover incluido en disco homenaje a los caibas, editado por Oreja en el 2006. Finalmente, dos versiones en vivo, una del macha y bloque depresivo, y otra de la banda chilena a los parecidos. Vergüenza, cada día más vergüenza, de este amor enloquecido. Segundo, eso sienten los demás, pero mientras nos amemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión, nunca sabrán que el destino es capaz de juntarnos. El mundo nos ha convertido en un vil espejo, y ahora reflejamos vergüenza ajena. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca sabrán que el destino ¡Es capaz de juntarnos! ¡El mundo nos ha competido! ¡El mundo! ¡Mi espejo! Y ahora reflejamos, vergüenza llena Vergüenza, cada día más vergüenza De este amor enloquecido, eso sienten los demás Pero mientras lo sabemos, no habrá industria Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión Vergüenza, cada día más vergüenza De este amor enloquecido, eso sienten los demás Pero mientras lo sabemos, no habrá industria Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión Nunca sabrán qué destino es capaz de juntarnos El mundo nos ha convertido en el viejo Por lo que reflejamos en nuestra guerra Iglesia, cada día más vergüenza Pero mientras lo sabemos, no habrá industria Podemos mirarnos y atarnos por manos Por la incomprensión, nunca se harán el destino Fue la paz de juntarnos, el mundo nos ha convertido En un bien que no, por lo que desplegamos ¡Vergüenza ajena! Ahora una canción de los Jaivas llamada Vergüenza ajena Vergüenza Cada día más vergüenza De este amor enloquecido Eso sienten los demás Pero mientras no sabemos, no habrá angustia Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión Nunca sabrán que el destino es capaz de juntarnos Que el mundo nos ha convertido en un vil espejo Y ahora reflejamos Vergüenza ajena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!